Quiero afirmar lo que digo con elocuencia y razón, pues sale del corazón lo que mi canto percibo. Hay una palabra amigo, gran verdad que no la callo, y que otra mejor no hallo para afirmarla en la vida, y así con voz encendida lo llamo amigo al caballo. Bueno, es el regalo que Dios le puso a la vida al hombre para que éste se asombre y diga, como él no hay dos. Y si enarbolo mi voz, cantándole al yeguarizo, pido cancha y no preciso, que nadie me diga nada, pues su fama está ganada por lo que en mi patria hizo. Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en las rayas afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar. Por una cabeza, mentejón, de un día, de aquella cosqueta y risueña mujer, que al jurar mintiendo el amor que va fingiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que ves, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, que importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño, por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar, me guiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Pasta de carrera, se acabó la timba, un final renido, yo no vuelvo a ver, pero si algo pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que ves, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, que importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Para el récord de mi vida, sos una fácil carrera, que yo me animo a ganarte, sin emoción ni final. Te lo vato, pa' que entiendas que en esta jerga burrera, si vos sos una potranca para una penca cuadrera, y yo, che vieja, he sido relojiao pa'l nacional. Vos sabés que de purrete, tuve pinta de ligero, era audaz, tenía clases, era guapo y seguidor. Por la sangre de mi viejo, salí bastante barrero, y en esas viabas de barrio, figuré siempre primero, ganando muchos finales, a fuerza de corazón. El cariño de una mina que me llevaba doblado, en malicia y experiencia me sacó de perdedor, pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, que te bata la percanta, el juego que se le dio. Ya después en la carpeta, empecé a probar fortuna, y muchas veces la suerte me fue amistosa y cordial. Otras veces salí seco, a chamullar con la luna, por las calles solitarias del sensiblero Arrabal. Me hice de aguante en la timba y corrido en la milonga, de cofiago en la carpeta, lo mismo que en el amor. Yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga, cien castillos de ilusiones, por una causa mi tonga. Y he visto llorar a guapos, por mujeres como vos. Ya ves que por ese lado has muerta con tu espamento, yo no quiero amor de besos, yo quiero amor de amistad. Nada de palabras dulces, nada de mimos y cuentos, yo quiero una compañera pa' batirle lo que siento. Una mujer que aconseje, con criterio y con bondad. Mirando tu performance, del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste en no placer. Se le sentó en la largada, la pecharon en el codo, eso gritó la gilada, y por eso te compré. Me pasé una temporada, al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta polillé en el box, relojeándote en aparonte, la partida pa' lo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté en una ordinaria, entraste medio prendida, dijeron es por la monta, pues bombero, el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadreras, no tenés la manta aquella, no te preocupa la cancha, el estudo o el cuidador, pero si algún día de esto, te vuelvo a ver anotada, yo me juego la parada, porque soy buen perdedor. Desgoyalo, Cipriano, desgoyalo, ya el matungo no tiene más remedio. Hace dos o tres días que está caído y es inútil buscarle un aliveo. Anoche, al acostarme, yo pensaba en eso mismo que me está diciendo, y esta mañana preparé la daga pa' despenar pa' siempre al pobre overo. ¿Sabe, mi vieja, lo que pasa? Me alcanzó a conocer a veinte metros y me hizo un relincho corto dentro del suelo. Me arrimé para matarlo y vi de en sus cansados ojos negros, no sé qué mirada tan extraña que me tembló el cuchillo entre los dedos, y cuando estaba a punto de hoyarlo, me manearon las manos los recuerdos. Está muy malo el corralero, y allá en el potrero, como viejo está, hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra mal. Siempre fuiste el más certero, y por eso debe su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que los críeles potrillos, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? No, déjenlo descansar, no rechacen mi consejo, que ya lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Mi caballo, ¿cómo te voy a extrañar? No, déjenlo descansar, no rechacen mi consejo. Maldito sea, Palermo, me tené seco y enfermo, mal vestido y sin morfar, porque el vento de los domingos, me patino con los pingos en el H nacional. Pa' buscar al que no pierde, me atraganto con la verde, y me estudió el pedrigué, y a pesar de la cartilla, yo largo en la ventanilla todo el laburo del mes. Berretines que tengo con los pingos, vetejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja, van quedando desechas en la arena, por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo, cura de reo, por tu culpa no se invento, sin honor y dignidad. Soy manguero y cara dura, paso siempre vicio dura, por tu raza caballar. Me arrastra más la perrera, más me tira una carrera, que a una bonita mujer. Como su boca pintada, me engrupé la colorada, cual si fuera su millé. Berretines que tengo con los pingos, vetejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja, van quedando desechas en la arena, por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Ricardo, prepara el mate, y alguna copita fuerte, que pa' relojear mi suerte, voy a caer al estú. Y si ya diste ración, en trompeta los potrillos, el alazán y el tordillo, han de brillar como luz. Ajustales el vendaje, no le mezquines la cama, untale bien el masaje, ancas, paleta y riñón. Y si andan de manos tiernas, cuidan con la sobrecaña, las cuerdas por donde dañan, ranilla, vaso y garrón. Vigilame los peoncitos, y en las mañanas de apronte, dale a Chiafa que los monte, y acomodate el reloj. Te aligeran por tu mano, en las primeras partidas, allí no más de salida, marcarán cuarenta y dos. Después buscale una corta, si no mil cuatro o una milla, que al cerrar la ventanilla, cuando alza el río el clamor, en un final de emociones, de pingos y chaquetillas, allá estarán mis colores, al tope del marcador. Mi gloria es el ser burrero. Tener un purzán de escudo, será porque de muy tierno, me hice a la buena de Dios. Y allá por el año treinta, que en los asaus de veraza, canté mis primeras vasas, junto a las puertas de un box, tardecitas, estuderas, de San Isidro y Palermo, si no las vivo, me enfermo, por eso grito en salud, Ricardo prepara el mate, y alguna copita fuerte, que es pa' reenogiar mi suerte, voy a caer al estú. Estás cachuzo a besos, te andes colado abrazos, se te ha arrugado la cara, de tanto sonreír, si habrás ensuciado puños, en mesa descolazo, si habrás gastado alfombra, muchacho bailarín, como tembló Palermo, cuando sacando vales, pelástela de acuero, repleta de toben, como tembló Griselda, aquellos carnavales, que marcó ciento veinte, tu regia Baturé. Pa' lo que te va a durar, tanta alegría y placer, cuando entres a recoger, esos que vos hoy sembrás, cuando te des cuenta exacta, de que te has gastado una vida, entre aprontes y partidas, muchacho, te quiero ver. Vos sos el que no pide, vos sos el que no ruega, vos sos el que a ninguna mujer, lo despreció, vos sos el que no tiene temores, cuando juega, vos pedís por derecha, habiendo banca o no, y por noble y derecho, vas dejando a pedazos, en esta caravana, tu noble corazón, en esta caravana, de aciertos y fracasos, con que adornas tu vida, de taura y de varón. Pa' lo que te va a durar, tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar, cuando entres a recoger, cuando te des cuenta exacta, de que te has gastado la vida, entre aprontes y partidas, muchacho, muchacho, te quiero ver. De gusto andas yugando, por cuatro cobres, cinchando como un burro, de sol a sol, si todos los domingos, salís del sobre, y yo ya tengo el dato, del marcador, Palermo, San Isidro, los eucaliptos, venís que está la papa, vas a saber, lo que es un viromista, y un arbolito, lo que es prenderse a un pingo, con cien y cien. Tírate un lance, que haces en casa, mirando fútbol, televisión, leguizauritos, gechiar y chiafa, te fortifican el corazón, tírate un lance, hoy corre la gringa, ponele el paco, no va a perder, la vela eléctrica, y la jeringa, son las virtudes, de su entreñer, tírate un lance, la suerte es loca, como la boca, de una mujer. El mundo ya está frito, como el tocino, los yanquis tiran bomba, chilla el viejón, los rusos pa' la luna, van en camino, y vos seguís jugando, como un león, no ves, che policarpio, que hoy que el que pierde, es el que se hincha y suda, para comer, prendete en un final, de bandera verde, si no te salva un pingo, ¿quién lo va a hacer? tírate un lance, la suerte es loca, como la boca, de una mujer. prepárate pa'l domingo, si querés cambiar de lleta, tengo una rumbiada papa, que pagará buen espor, me asegura mi datero, que lo corre una muñeca, y que paga por lo menos, 37 a ganador, vos no hagas corrar el dato, y atenete a mis informes, deja que opine contrario, la jornada y la razón, con mi dato pa'l domingo, podés llamarte conforme, anda preparando guita, cuando más guita mejor, el bacán, que con empeño, me asegura tanta guita, me ha pedido que reserve, la rumbiada que me da, vos no hagas correr la boda, entre gente que palpita, porque estos datos polenta, se brindan por amistad, deja que los entendidos, palpiten sangre y aprontes, de toda la caballada, de la raza caballar, yo me atrevo a asegurarte, que ha de ganar al galope, el potrillo patas blancas, hijo de necesidad, no te violen, te salvamos, porque larga la tirada, al mirar dos patas blancas, cruzando el disco final, acá mala tu fortuna, con 37 por barba, después te espero en el conte, pa poderlo fetejar, los amigos, se cotizan, en las buenas, y en las malas, a mi me dieron la chaucha, y la reparto con vos, con esos cuantos mangullos, se acabarán nuestras penas, entonces viejo podemos, podemos decir, que hay Dios, vos, no hagas correr el dato, aténete a mis informes, deja que opine contrario, la jornada y la razón, con mi dato pa'l domingo, podés llamarte conforme, anda preparando guita, cuando maquita mejor, castigando a dos verijas, vengo cortando caminos, con mi tropilla de trilo, pa' que de entre ellos elija, y soltando la manija, de este verso que así canta, pongo a condición sin trampa, a estos fletes de mi flor, que galopan el honor, de ser, de pelaje espampa, cuando el cencerro rezonga, desde lejos, se adivina, que se asoma la madrina, más bien llamada milonga, y así sus mentas prolonga, de una y otra latitud, es por tener la virtud, de haber nacido tan criolla, y ser del pago, la joya, más conocida del sur, de transito de la madrina, un triunfo asoma allá el pico, me lo regaló un milico, allá por las cuatro esquinas, es puro sangre argentina, por donde quiera que raye, triunfo que anduvo en la calle, donde caminó la historia, con Martínez y Pacheco, allí se llenó de gloria, cifra se llama la mora, de paso tan recortado, de agallas como un dorado, igual chusa, adentradora, es solamente cantora, pero briosa y endiablada, incapaz de una aflojada, en décimas de un tirón, yo se la quité al malón, en los tiempos de la indiada, ese que fue redomón, y anduvo por la otra orilla, a su lejo gargantilla, es del color del pabellón, lleva por nombre pericón, y conoce dos naciones, se habrá ganado corazones, en los domingos de antaño, por eso no es nada extraño, que tenga su relación, ay les presento la huella, baqueana pa' andar distancia, y luce con arrogancia, en la testera una estrella, dicen los que saben de ella, que a las carretas seguía, y tanto anduvo de día, como en las noches lunadas, y habrá sido bautizada, en alguna pulpería, ese barcino gateado, que pega la vuelta entera, y al sacar la mano afuera, simula un escodillado, no sé por dónde, no andado conociendo, pago y trato, tiene cuerda para rato, y solo precisa cancha, porque anduvo con el mancha, le han puesto de nombre el gato, aquel del andar tranquilo, más bien lerdo acompasado, siempre fue bien ponderado, siempre fue bien ponderado, por sureño, y argentino, todos le dicen estilo, vallo naranjo, el color, vemos que caida de sol, en el pelaje se nota, que mucho mejor galopa, cuando entra la oración, ese oscuro renegrido, que afirma fuerte las patas, si la manea le saca, mueve los cascos tupidos, por malambos conocidos, y una leyenda revela, que en una noche serena, de la tierra alzó vuelo, y un par de estrellas, del cielo trajo, para hacer dos espuelas, la que mueve la cabeza, bien tordilla, es la ranchera, y esa tobiana mañera, lleva por nombre firmeza, ese ruano que endereza, suciendo su lunarejo, es el triste, que aunque viejo, se afirma en el trotecito, el de atrás, es el cielito, muy buen overo azulejo, le menciono el trotecito, que tengo allí separado, ese rocillo es el prado, aquel cebruno, el palito, el otro vallo, el pollito, y ese ruano sin igual caramba, se hace llamar, la otra es la media caña, una zaina pura maña, de botas con delantal, no sé si se me ha quedado, alguno no tropotrero, al marote no lo veo, es un alazán tostado, tropilla que se ha formado, y por mis pagos acampa, fletes de muy buena estampa, pura sangre nacional, se distinguen por igual, todos, del linaje pampa. ¡Gracias! ¡Gracias!